¿Qué es la revolución tecnológica? Pues de cara a este nuevo año tendría en cuenta, pues yo diría, yo no podríamos hablar básicamente de revolución tecnológica porque vivimos constantemente en un cambio tecnológico y evidentemente lo que asesoraría básicamente en indicar que es más imprescindible que nunca trabajar sobre los planes de marketing. Los planes de marketing esencialmente porque han aparecido muchos nuevos canales. Entonces esos nuevos canales nos obligan a tener que hacer un esfuerzo intelectual muy importante para segmentar y targetizar a nuestros usuarios, pacientes, clientes en el sentido amplio, stakeholders y evidentemente tenemos que asignar unos presupuestos que en 2014, bueno, pues evidentemente van a ser algo más ampliados que los que ha habido hasta este momento, pero tampoco van a permitir una gran holgura. Con lo cual, si este consejo tiene que ir dirigido a todo tipo de empresa que trabaje en el ámbito del healthcare, insisto, trabajaría mucho en la idea de hacer un análisis a base de segmentar muy bien los pacientes por canal sin perder de vista nunca, en ningún momento, que el objetivo último o el objetivo final es conseguir adecuar un mensaje y ese mensaje hoy no tiene que ir, por decirlo de alguna manera, de forma incoherente entre los distintos canales. En ese sentido diría que es mejor ser selectivo ante la multicanalidad con la cual llegamos a nuestros clientes y precisamente esa selección lo que nos va a permitir es concentrar muchísimo el mensaje y evidentemente mantener una coherencia del mismo entre todos los canales. Esto, lógicamente, tendrá una repercusión en los presupuestos y podremos trabajar buscando un retorno de la inversión que además, precisamente por tratarse de un entorno digital, podrá ser mucho más medible y auditable y podremos disponer además de un feedback espontáneo ya que, a fin y al cabo, el marketing digital hoy se enfrenta a una realidad y es que el cliente, ya sea el paciente, el usuario final de nuestro discurso comercial, en realidad lo que tiene es un canal de comunicación bidireccional para también opinar y dirigirse a nosotros. Entonces, me limitaría a decir, pues eso, una concentración muy clara en los canales que nos interesan y a los que podemos llegar en base a unos presupuestos, una planificación importante, exquisita y la elección de un contenido muy ajustado al target de nuestros destinatarios.